Y he hecho un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos os preguntaréis por qué hablo así debajo es porque, bueno, no quiero hacer mucho ruido, soy tonto, no sé por qué hago esto Pero bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo informativo y bueno, os contaré por qué hago esto Dejad like y suscribiros, como siempre Era básicamente que hice hace unos días una votación que podíais votar un vídeo a Fulgas, un Minecraft o un vídeo informativo Y ganó Fulgas, y obviamente ya tenéis el vídeo de Fulgas publicado en el canal Pero tenía muchas ganas de hacer informativo, así que hoy lo voy a hacer Aunque haya perdido, da igual Pero bueno, vamos a hacer informativo En este caso va a ser cómo se hizo la nueva miniatura del episodio 15 de las perrerías de Minecraft Bueno, es fácil, ¿vale? O sea, yo no sé totalmente con qué programación utilizan Bueno, seguramente usan el Photoshop porque no hay otro mejor Pero bueno, os voy a explicar más o menos cómo lo han hecho Pero bueno, primero vamos con este fondo que está ahí donde hay globos y eso Y eso, bueno, pues os voy a explicar cómo se ha hecho ese fondo Ese fondo, por si no lo sabíais, es una foto del episodio ¿Es una foto del episodio? Sí, es una foto del episodio esa Y también os preguntaréis, bueno, esto no es del vídeo, es porque el vídeo está a 720p Es porque estoy, ya os lo dije, de vacaciones y pues definitivamente no pude, estoy con otro ordenador Que es malísimo y no pude soportar el vídeo en 1080p Así que tengo que hacer esta calidad, lo siento Pero bueno, han cogido un fondo y bueno, si queréis preguntar Pero gameplays, ¿cuál es el fondo que han cogido? El episodio, es cierto Pero bueno, no quiero mostrar esas cosas Era básicamente, era esta parte del episodio Aquí os la muestro Era esa parte y bueno, luego ya sabéis cómo lo hicieron, ¿no? Luego esa cosa, supuestamente, lo habían difuminado O sea, es decir, que lo han hecho así para que no se vea Difuminado, no sé cuánto obviamente, porque yo jamás lo sabría Pero lo han difuminado eso Bueno, y luego vamos con la imagen Aunque bueno, luego ya la imagen ya es normal Fue, o sea, fue normal, hicieron una foto en Photoshop Y la colocaron ahí en medio, toma ya, o sea Usaron ahí en medio y que ocupase todo espacio Pero bueno, así supuestamente es cómo se hizo la nueva miniatura Y os preguntaréis, ¿cuál era la antigua gameplays? ¿Cuál era la antigua miniatura? O sea, es bueno, la podéis ver, por ejemplo, en mi video reacción que hice Aquí os voy a dejar un cacho donde estaba la antigua miniatura Que la verdad, yo me quedaría con esta O sea, ha cambiado bien la miniatura porque no me gustaba mucho Pero bueno, aquí os voy a dejar el cacho de la miniatura antigua Porque está en mi video reacción, lo acabo de decir Bueno, aquí os la muestro Bueno chicos, si os preguntéis por qué hay eco Es porque estoy encerrado, o sea Una vez que lo haya mostrado Aquí despedimos el video Sí, lo siento, ha sido cortísimo, pero da igual Y dejad like y suscribiros Porque sois, porque os amo un montón Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!